Señor presidente, ¿no quiere usted poner en orden a esa burbuja que está ahí? Con todo gusto, senador Bartlett. Senador Gamboa, senador Orihuela, senador Cavazos, serían ustedes tan amables de ocupar sus escaños y darle seguimiento a la sesión, por favor. Gracias. Atendía su petición, senador Bartlett. Adelante. Muchas gracias, señor senador Gamboa, por su atención. Y a todos los que lo rodean. Muchas gracias. Permite, senador Preciado, senador Cárdenas, senador Yunes, serían tan amables de tomar sus asientos o chacotear afuera. Gracias. Adelante, senador Bartlett. Hemos explicado muchas veces que el sistema que sigue este senado para las designaciones es un sistema mafioso. Vamos a nombrar o van a nombrar ustedes hoy funciones electorales en la mitad del país. Me extrañó que no fueran todos. Y no son todos porque les falta todavía el arreglo ahí para ver cuántos para unos y cuántos para otros. Eso es la indignidad de este Senado de la República. Decían cuando el PAN y el PRD unidos pusieron como condición para votar la reforma energética que había que hacer una reforma electoral fundamental para quitarles a los gobernadores el control de los congresos y el control de las elecciones. Entonces, se hizo esa reforma y se quedaron en muchas cosas que no cumplen. Por ejemplo, en el Estado de México, que fue un fraude colosal para que Peña Nieto impusiera de la peor manera a su compinche, a su alter ego, ¿verdad?, en contra de la voluntad explícita del Estado de México, el tribunal, el Opleo, como se llama ahora, nunca vio nada. Nunca vio el tribunal electoral, nunca vio que todos los secretarios de Estado de Peña Nieto llegaron con talegas de dinero a repartir, que todos fueron ahí a meterse y a violar todos los principios. Nunca lo vieron. Cuando analizamos esa elección grotescamente alterada, con relleno de urnas en cinco distritos, te encuentras que la reforma esta del PAN y del PRI unidos en esa ocasión realmente resultó una burla. Una burla. ¿Por qué? Porque se viola todo. Por ejemplo, los funcionarios del organismo electoral del Estado de México eran los mismos que siempre habían funcionado bajo el control del gobierno mexiquense, crista, los mismos. O sea, no hubo ningún cambio. El INE, que es el que los tenía que nombrar, nombró a los mismos, nombró a los mismos. Entonces, una burla total. Obviamente, cuando se vio el manejo de la elección, pues el organismo electoral estaba descaradamente a favor del fraude, cuidando el fraude. No sirvió de nada. Es más, fíjense, la insaculación de los funcionarios de Casilla, una gran garantía que se fue metiendo en el curso de las reformas electorales, los que operaron en esa elección fraudulenta del Estado de México, más de la mitad, fíjense, más de la mitad de los funcionarios de Casilla no eran los que habían sido desaculados, más de la mitad. Los impusieron la estructura de ese organismo electoral mafioso, que no vieron nada. Y eso es lo que pasa, inclusive, en el nacional. ¿Por qué no ven nada? ¿Por qué esas elecciones fraudulentas una tras otra? Porque son elegidos por los que van a competir, porque les dan unos a los del PAN y les dan otros a los del PRD y les dan otros acá. ¿Y qué se crea? Se crea un organismo mafioso. Aquí, a nivel nacional, están atados ya para facilitar al PRI toda una serie de beneficios y de fraudes, a nivel nacional y a nivel estatal, que se había modificado por esa reforma maravillosa del PAN y del PRD apoyada por el PRI, ¿verdad? No se vio nada de lo que tenía que funcionar y a nivel igual. Y a nivel del Tribunal Electoral igual. Y recordemos cómo se eligió el Tribunal Electoral, este que está ahí y que el otro día su presidenta decía que había que ganar la confianza, había que ganar la confianza del electorado porque hay muchas críticas a los tribunales. ¿Cómo no va a haber? Son espurios, son elegidos en esta mafia y este arreglo verdaderamente inescrupuloso. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora vamos a conocer a los que se eligieron para una parte de los estados. Ya tendremos que apúrense a ponerse de acuerdo porque falta la otra mitad de los funcionarios electorales. y vamos a tener lo mismo. Por eso lo hemos dicho una y otra vez, mientras no haya honestidad y realmente una selección de los funcionarios electorales en todos los niveles estatales, federales, vamos a seguir con institutos, y casillas y organismos en los que nadie tiene confianza. En los que nadie tiene confianza. Es lo que está ocurriendo. Por eso vamos a votar en contra. Como votamos también en contra del procedimiento hasta para la condecoración Belicida de Domínguez hay el manejo y el arreglo. Todo es así. Es una vergüenza. Pero en esta ocasión yo les quiero decir que hagan lo que hagan con todos estos que están escogiendo para los estados van a perder la elección. Y precisamente van a perder la elección el PRI que está en tercer lugar. El PAN todavía no encontramos dónde se posesiona o cuál de los panes si no se ponen de acuerdo. Los famosos insurrectos o oportunistas o como les quieran llamar van a perder. La gente no tiene confianza en las elecciones. La gente repudia las elecciones y los partidos. Y entonces se tienen gobiernos repudiados. Gobiernos sin autoridad. Que terminan como es el caso de Peña Nieto entregando por su debilidad y su falta de responsabilidad los intereses económicos políticos y sociales de México a los Estados Unidos. Eso es lo que pasa. Presidentitos chiquitos presidentes que no tienen el soporte de la población presidentes que se hacen con el dinero y en la compra de votos presidentes que se hacen a través de organismos que nunca ven nada. no tienen autoridad. Y entonces vamos entregando al país porque los otros los que se están metiendo aquí los el imperio que se está metiendo y lo vamos a ver en la ley de la ley de seguridad interior. Esa debilidad de los presidentes hace que se entreguen y se conformen con hacerse muy ricos. Muy, muy ricos. los contratos y las empresas. Esos esos hombres que son elegidos y mujeres así no valen nada. Entonces, estamos contribuyendo a destruir el país, las instituciones, la confianza en la propia patria que está siendo entregada. Sí, sí, se montan, compran muchos votos, ya inventaron las boletas, se inventan las tarjetas, pero crean presidentes sin autoridad, sin compromiso con la sociedad, sin compromiso con México, que son, como Peña Nieto, los que han entregado al país los intereses, la economía, como acabamos de ver hace un momento, que se suman acuerdos contrarios a los intereses de México, al contrato de París, al convenio de París o los desechos tóxicos, siempre lo que quieran. Al fin, México va a ser un terreno para que nos echen los desechos tóxicos aquí, pues, pueden cobrar dinero. No vale eso, no sirve para nada, no tienen autoridad y por eso el pueblo de México hoy, la ciudadanía, va a votar en contra de esta patraña, de esos mismos organismos falsos, porque ya está harto de la antidemocracia y del descaro y que hemos llegado ya a la pérdida de pudor como fue el despido del fiscal, del fiscal antidelitos electorales. Córranlo, vamos por otro. están destruyendo al país, pero el pueblo, los ciudadanos, lo reconocen y los van a expulsar del poder que usufrutan de mala manera, comprándolo. Eso es lo que están haciendo, de nada les va a servir en esta ocasión. Estamos en contra de esta mafia que ni siquiera se reunió la Junta de Coordinación Política para nombrar estos, nunca, nunca se reunieron, ya fueron aprobados y se acabó y aquí tienen la votación asegurada igualmente, igualmente mafiosa que el resto de los nombramientos de este Senado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.